Hace unos días, en su mensaje con motivo del quinto informe de gobierno, el señor presidente de la república hizo un balance del estado que guarda la nación. Mencionó con claridad que es mucho lo que falta por hacer, sí, pero también los avances significativos que apuntan hacia una transformación del país y que de ninguna manera debemos pasar inadvertidos y mucho menos desdeñar. El derecho a la salud, educación, vivienda y alimentación son logros inéditos a ponderar. Nunca antes hubo tantas escuelas, hospitales, carreteras, fábricas, viviendas y espacios deportivos como hoy. Quien crea que en el país hay desaliento, que salga temprano a las calles a observar cuántos pequeños estudiantes acuden a recibir educación. Futuros ciudadanos que abrigan en su corazón y espíritu el amor a su país y la ilusión de vivir mejor. Que acuda a los hospitales y vea cuántas personas reciben ahora atención médica gratuita. México tiene muchas cosas positivas, muchas. Como lo expresaba recientemente nuestro comandante supremo, México es mucho más que noticias de violencia. En el país representamos la voz de la República que les dice a todos nuestros héroes que también nosotros los jóvenes estamos hechos de valores. Que ante las actuales coyunturas que afronta el país, la juventud está aquí para encararlas con resolución inteligente. No perdamos el tiempo en vanas discusiones y atendamos lo fundamental. Invertamos nuestros esfuerzos en reducir las asignaturas pendientes, sea cual fuere su origen, naturaleza, complejidad y magnitud. Son propuestas pendentes a cohesionarnos y mantener una fe inquebrantable en esta benévola y generosa nación. Gracias. 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 Gracias.